Yo creo que están demasiado emocionados para escuchar nada. Vamos a resaltar que yo creo que ha sido el momento hasta ahora más emotivo de la tarde en que Jesús Gil se ha enfrentado a su aficionado. Vamos a escuchar ahora cuando hable a Radomir Antís. Como decíamos, ha sido el momento más emotivo. Se está limpiando el sudor el presidente Regi Blanco. Y lo primero que ha dicho al salir al balcón ha sido... Muchas gracias por vuestra ayuda. Sin vosotros nunca conseguimos este título. Y por nuestra parte, yo lo sé que es difícil estar en vuestra altura, pero no nos vamos a defraudar en el próximo año. Próximo año, próximo año. Espera poco. No nos asusta Europa. Yo sé esto a asegurar. Pero primero queremos en casa ser dominadores de muchos años. ¡Eso es! Es la segunda vez en la tarde que prometen la Copa de Europa. La primera ha sido hace unos minutos. También lo ha podido ver en Telemadrid. Al presidente de la comunidad le han ofrecido la Copa de Europa para el año que viene. Ahora lo han hecho en la Plaza de la Villa. Evidentemente hay un agradecimiento muy especial de Jesús Gil y de Radomir Antic a esta afición que, sobre todo, el año pasado, recuerden, a estas alturas, bueno, ya habría terminado el campeonato, pero estaba, luchó hasta el final por el descenso. Este año luchó hasta el final, apoyado por su afición, por toda la afición rojo y blanco. Y desde luego, ahí está Caminero, que es el héroe por excelencia de este Atlético de Madrid. Es el buque insignia, así lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero. Un hombre que pudo vestir la camiseta blanca y que ahora se dirige a todos los aficionados de la Plaza de la Villa. Oye, oye. Bueno, yo creo que este año ha sido muy bonito para todos y vamos a ver si somos capaces el año que viene de tener una mejor que esta, ¿vale? ¡Sí! Lo que están pidiendo los aficionados, no sé si le llega con suficiente claridad la presencia de ese hombre, Molina. Se cortó el pelo al cero en directo en Telemadrid Fue otro de los momentos... Estos ya son indios de verdad Y va a hablar Molina ¡Me gustan el pelo! ¡Me gustan el pelo! ¡Me gustan el pelo! ¡No puede repetirlo el año que viene! ¡Me gustan el pelo! Y lo demostró con hechos Había prometido cortarse el pelo al cero Y se cortó el pelo al cero en directo ¿Se lo cortó Pirrí? Se lo cortó Pirrí Se lo cortó Pirrí en la noche mágica del Calderón Llevamos un orden Nosotros hemos demostrado que no hay ningún incidente Y que todo funciona perfectamente Hemos venido... Por favor, los atléticos sabemos estar siempre Por favor, os digo Ahora es el momento de demostrarlo Estamos en nuestro ayuntamiento Estamos con nuestro alcalde y la corporación Vamos a respetar bien porque lo sabemos hacer Y luego la gran fiesta Os pido por favor Hemos venido a hacer la ofrenda Al ayuntamiento de Madrid Con toda su corporación y alcalde al frente Y alguna vez Tiene que desaparecer el San Benito Del alcalde madridista Yo os digo que no Yo os digo que no Ahora Como muestra Como muestra de que sabemos Ser los atléticos de verdad Vamos A ver si pedís más que nadie Coño Ya no sé que queréis más ¡Verdad! 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 ¡Eh! 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 ¡ llegamos mal. Segundo, os digo de verdad, os digo de verdad y tenemos razones de peso para pensar que nuestro ayuntamiento está correcto con el Atlético de Madrid en todo. No hay ninguna queja. Segundo, segundo, va a hablar el alcalde para el que yo pido un gran aplauso de verdad de mis atléticos. Querida familia Atlética, querido Jesús y queridos componentes de la plantilla, un magnífico entrenador, una plantilla extraordinaria y una buena dirección tienen estas consecuencias. Y Madrid se siente hoy orgulloso de tener a la familia Atlética en sus calles celebrando el triunfo. Yo espero que el año que viene siga viniendo por aquí el Atlético de Madrid y sé que las cancillerías europeas están preocupadas porque llega el Atlético de Madrid a la Copa de Europa. Así que, presidente, gracias por la Copa en nombre de Madrid y vuelve, por favor, con más. Pues ahí vemos al alcalde y a Jesús Gil que se retiran ya con las dos copas después de esta ofrenda. La gente sigue enloquecida con su equipo abajo y Miriam de las Heras debe estar muy cerquita del alcalde y Jesús Gil en el balcón. Yo no sé si votando o no, Miriam. Todos para el balcón. Aquí han sido momentos, además, muy tensos porque todos los compañeros trataban de coger la mejor foto. Vemos cómo se va retirando la gente de la plaza de la Villa e intentamos nosotros dentro de escasos minutos marchar también dentro de ese patio de cristales para poder hablar con alguno de esos jugadores. Ese panty empapada, empapada de calor, empapada de emoción y ahora es el momento de tomar un pequeño refrigerio antes de ir hacia la Catedral de la Almudena. Con su permiso nos vamos a trasladar al interior del consistorio para tratar de hablar con alguno de los protagonistas, por supuesto. Pues, Miriam, de momento vamos a aprovechar para irnos a publicidad porque sabemos que el alcalde les está ofreciendo una pequeña recepción en el patio de cristales del Ayuntamiento de Madrid, a todos los representantes de este equipo, los jugadores y también a Antic, por supuesto, y a Jesús Gil. Así es que aprovechamos y luego hablamos y luego estaremos en la Catedral de la Almudena donde van también a ofrecer esas dos copas a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Volvemos en unos minutos. A los anales de la historia. Hoy os puedo decir que me han felicitado muchas personalidades de nuestro país y que se lo hiciera llegar a nuestros jugadores técnicos y demás. Por eso, lo que ha hecho el Atlético de Madrid se ha visto en la CNN, en la BBC, en la ABC y en todo el mundo. Hasta de China me han llamado. Esto es bueno para Madrid, bueno para los atléticos, bueno para España porque damos una imagen positiva que no nos venden otras muy distintas desagradables que es con la que verdaderamente nos enseñan España a otros niveles por ahí. Por eso, compartiendo este momento feliz, con esta alegría que nos invade a todos. Yo no sé si seré capaz de aguantar toda esta situación hasta el final o ya me quedo allá tendido en la Almudena y digo, Dios mío, ya me has dado bastante, aquí me quedo para siempre porque no se puede ser más feliz. Yo he tocado la gloria, la felicidad me invade y esto lo queremos transmitir a toda la corporación y en nombre del alcalde. Le digo, José María, te estamos muy agradecidos, habéis sido unos magníficos, de verdad, ediles, concejales, etcétera, en general y estamos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.